... acerca de la bendición enorme que trae tu Divina Ley para nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que es bienaventurado el varón que medita en tu Ley de día y de noche. Hoy, Señor, y en estos días, estamos viendo una breve introducción a tu Santa Ley. Permite, Padre, que todas estas conferencias despierten en nosotros un vivo y genuino interés por tu Santa Ley. Que podamos aprender a deleitarnos en ella, conociéndola, aprendiéndola, por sobre todo viviéndola en amor como nos enseñó Cristo. Señor, deseamos ser esos varones bienaventurados, esas mujeres bienaventuradas, esos niños y jóvenes bienaventurados que producen frutos abundantes para tu gloria. Señor, escribe tu Ley en nuestros corazones, como tu Palabra nos dice, porque reconocemos nuestra incapacidad para cumplirla. Oh Señor, escúlpela en nuestras vidas y que el Espíritu Santo de Dios la aplique a nuestro ser. En Cristo Jesús. Les ruego que vayamos todos, por favor, a Éxodo, capítulo 20, que es donde estamos estudiando este tema de la convención. Éxodo, capítulo 20. Y hoy vamos a meditar en el séptimo mandamiento de la Santa Ley de nuestro Dios. El séptimo mandamiento de la Santa Ley dice, no cometerás adulterio. Vamos a repasar brevemente, vamos a intentar memorizarlos. ¿Hasta qué punto hemos memorizado los seis mandamientos que hemos visto hasta ahora? Una forma fácil de aprenderlo, y así fue como yo se lo enseñé a mis niños, es aprenderlos, primero los cuatro de la primera tabla y luego los seis de la otra tabla. El Pastor Héctor nos decía que el primer mandamiento de la primera tabla es fundamental porque el resto se desprende de él. Y de la misma forma, el primer mandamiento de la segunda tabla. Así que vamos a recordar, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semenaza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento, que es el primero de la segunda tabla, honra a tu padre y a tu madre. El sexto mandamiento, no matarás. Y hoy vamos a meditar en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. La Biblia nos dice que Dios es un sepulcro. Dios es un ser santo. Y que Dios es un sepulcro, tiene una profunda antipatía por toda impureza. Así que la suma de este mandamiento es la antipatía y el odio que Dios tiene por toda clase de impurezas. Y en este caso la impureza del pueblo. Lo que yo quiero resaltar hoy, y lo que este mandato nos quiere decir, Dios lo que está diciéndonos es que debemos evitar toda impureza que dañe nuestra cástida. Este es el mensaje central de este mandato. Dios quiere evitar en nosotros toda impureza que dañe nuestra cástida. Vamos a empezar viendo el contenido de este mandato y luego vamos a hacer unas aplicaciones. Dentro de las aplicaciones y dentro del contenido del mandato, van a estar observando los cuatro elementos que el pastor Sergio ha estado insistiendo en toda esta conferencia. El contenido de este mandato es sencillo. Este mandato, como ya hemos visto, es un mandato negativo, como otro, cierto. Negativo porque empieza con un no. Dios dice, no cometerás adulterio. Así que este mandato consiste en una prohibición. La prohibición es que el creyente, el ser humano, porque la ley moral de Dios no es solamente para el cristiano, es para todo el mundo. Porque ese es el carácter santo de nuestro Dios. La prohibición de ese mandato es que nos infectemos con la contaminación y la impureza en nuestros cuerpos. Dios está prohibiendo que contaminemos nuestros cuerpos con la impureza sexual. La fuente del adulterio es la lujuria. Y la lujuria es la depravación, la degradación del amor. Cuando Dios nos creó inicialmente, Dios nos diseñó con un amor puro. Cuando el hombre pecó contra Dios, ese amor degeneró en la lujuria. Así que la lujuria es esa fiebre del alma que conduce a la persona a adulterar. Así que la lujuria es esa fiebre que hierve dentro de las personas y que les conduce a anhelar o a desear el pecado. Y ahora, como nos ha dicho y ha insistido el pastor Sergio, todo mandamiento, en ese caso negativo, tiene su polo opuesto o su polo, en ese caso positivo. ¿Cuál es el aspecto positivo que este texto implica? Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, ¿qué mandato positivo implícito tiene este texto? Bueno, el mandato del matrimonio. Recuerden que el adulterio solamente lo puede cometer una persona casada. Así que cuando Dios dice, no cometerás adulterio, implícitamente Dios está diciendo que nos sometamos a la ordenanza del matrimonio. El apóstol Pablo, en primera a Corintios, capítulo 7, versículo 2, dice, Pero a causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. También el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla. Así que este mandato de no adulterarás, lleva implícito un mandato positivo. Y el mandato positivo es casarse y mantener el matrimonio en pureza. Obviamente, cuando ustedes leen la carta del apóstol Pablo a los corintios, vamos a encontrar que él dice que mejor lees al hombre no casarse, pensando en la disponibilidad del tiempo para el servicio en el reino. Así que cuando digo que este mandato lleva implícito la ordenanza del matrimonio, no estoy afirmando lo que la iglesia católica dice, que el matrimonio es un sacramento obligatorio. No, en la Biblia encontramos personas como el apóstol Pablo, que es el mismo que da este mandato que era soltero. Pero, lo normal es que toda persona se case, porque ese es el mandato que nos dio Dios, salvo ciertas excepciones. Jesús mismo, con su presencia en las bodas de Cana, honró el matrimonio. Por cierto, el primer milagro que hizo Cristo estuvo relacionado con unas bodas. Así que las Sagradas Escrituras insisten en presentarnos la ordenanza del matrimonio. Pablo dice que el matrimonio entre una mujer y un hombre son un reflejo de la relación que existe entre Cristo y la iglesia, como dice en Efesios 5, 22. Ya, ahora, en la relación matrimonial hay deberes generales y deberes especiales. El deber general del esposo, dice la Biblia, es gobernar su casa. El deber general de la esposa es estar en sujeción. Pero la Biblia también nos habla de un deber especial que hay en la relación matrimonial. Y el deber especial que hay en el matrimonio es el amor y la fidelidad. Y eso es lo que quiere preservar el mandato de no cometerás adulterio. Que ese deber especial que existe entre el esposo y la esposa y viceversa, del amor y la fidelidad, se conserve. Por decirlo así, en la relación matrimonial hay dos cuerpos, pero hay un solo corazón. Y Dios, a través de ese mandato, quiere que se preserve ese solo corazón, que haya un solo amor. El amor y la fidelidad hacen que todas las cosas en la relación matrimonial sean fáciles. El amor y la fidelidad son el perfume de la relación matrimonial. Y ahora, ese mandato de no cometerás adulterio, luego en esa aplicación que hace Cristo de él, y teniendo en cuenta el aspecto espiritual de ese mandato, la Biblia nos dice que hay dos clases de adulterio. Por un lado está el adulterio físico, que es cuando el pecado se concibe, cuando un hombre casado tiene relaciones con una mujer que no es su esposa. Así que este texto, de manera explícita, dice, no cometerás adulterio. Y en primera instancia, se refiere al acto físico de serle infiel al convivio. Pero también Cristo nos dice que hay una forma mental de cometer adulterio. Él dijo en Mateo 5, 28, Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escucho. De la misma forma como una persona puede morir de una hemorragia interna, lo que la Biblia nos deja ver, es que una persona puede ser condenada en el infierno por el error de la lujuria interna. Así nos comenta el acto físico, solamente esa lujuria que lleva por dentro y que no es mortificada, puede conducirlo al infierno. Y ahora, todos los mandamientos de la Santa Ley de Dios, en su violación, llevan implícita la pena capital, es decir, la muerte. Todo aquel que violaba alguno de los mandatos de la Santa Ley de Dios, y lo hacía de una forma deliberada, debía morir. De manera especial, la Santa Ley de Dios determinaba que todo hombre y toda mujer que fuese descubierto en adulterio, debía morir por la afilación. Así que ese es un pecado que en la Biblia se nos presenta de una forma muy terrible. El apóstol Pablo mismo, también insiste en poner el pecado sexual en una categoría especial y distinta al resto de pecados. En 1 Corintios, capítulo 7, él dice que el que comete cualquier otro pecado lo hace fuera del cuerpo, pero el que comete pecado sexual lo hace con el cuerpo. Así que una de las cosas que él quiere decirnos es que el pecado sexual lleva implícito, lleva en sí mismo a involucrar tantas cosas de la vida de una persona que es un pecado muy terrible. Lo que quiero hacer a continuación es darles algunas razones bíblicas de por qué la Biblia considera el pecado sexual y especialmente el adulterio como un pecado muy terrible y detestable delante de nuestro Dios. Quiero darles unas razones. Primera razón. Una razón que hace que el pecado del adulterio sea terrible es que es una violación. del voto matrimonial. El pecado del adulterio es una violación del pacto que una persona, que dos personas hicieron cuando se casaron. En cierto sentido, cuando dos personas se casan están jurando delante de Dios que ellos van a ser fieles el uno al otro. Entra en un pacto que la Biblia dice sólo la muerte puede romper. porque es un pacto que ratifica a Dios. Ya sea que el matrimonio se haga en una iglesia cristiana, católica, o en la notaría, donde sea, todo pacto matrimonial lleva implícito ese voto. Ahora, el pecado del adulterio es terrible porque la orgullo rompe ese pacto y ese juramento solemne. Y en ese sentido el adulterio es peor que la fornicación porque el adulterio rompe ese vínculo pactual. Segunda razón por la cual la Biblia nos presenta el pecado del adulterio como algo muy horrible. Y es eso. La grandeza de este pecado radica en que es una gran ofensa para el Dios trino. El adulterio es una gran ofensa para el Dios trino. ¿Por qué? Es una ofensa para Dios el Padre porque Dios el Padre dijo no cometerás adulterio. Cualquier persona que comete adulterio se pone por encima de la ley. Pisotea el mando de Dios levanta el puño contra Dios. Cuando una persona comete adulterio y le es infiel a su esposa él está presentándose y pensando que él es superior al Dios que ha dado esta ley. Pero no solamente es una afrenta contra el Padre es una afrenta contra el Hijo. La Biblia nos dice que el Hijo nos ha comprado con su preciosa sangre. Dice allá en Primera a Corintios 6.20 porque habéis sido comprados con precio. ¿Con cuál precio? El de la sangre de Cristo. Cuando usted puso su fe en Cristo bueno usted ha mostrado que ha sido comprado por la sangre usted no se pertenece a si usted le pertenece a Cristo. El que es comprado no se pertenece a sí mismo. Así que es un pecado ir a otra persona sin el consentimiento de Cristo y Cristo nunca le dará el consentimiento a un esposo o esposa cristiana para que tengan relaciones íntimas con una persona que no sea su esposo. El apóstol Pablo tomando esto como argumento él dice que sería una gran afrenta que un cristiano tomara sus miembros y los hiciera miembros de una ramera. Dice en Primera a Corintios 6.15 que es una injuria quitar los miembros de Cristo y hacer los miembros de una ramera. Pero también el adulterio es una injuria contra el Espíritu Santo porque la Biblia nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo dice Pablo allá en Primera a Corintios 6.19 y es un gran pecado profanar el templo del Espíritu Santo. Así que algo que hace muy grave y terrible el pecado del adulterio es que es una gran ofensa contra el Dios Espíritu. Otra razón por la cual el pecado del adulterio es tan horrible es que el adulterio está comprometido con el pecado deliberado. El adulterio está comprometido con esa deliberación madura y consciente. miren el pecado del adulterio no se da de un ratito para otro el pecado del adulterio primero es ideado luego la voluntad toma la decisión de hacerlo y luego es consumado así que pecar contra la luz de la naturaleza y pecar de manera deliberada la Biblia nos dice que es una gran maldad y una cuarta razón por la cual este pecado del adulterio en la Biblia se nos presenta como algo muy grave es que el pecado del adulterio no se necesita el pecado del adulterio no se necesita porque no se necesita ya hemos visto en el texto de Pablo que Dios ha provisto el remedio ¿cuál es el remedio para el pecado del adulterio? casarse ese es el remedio dice Pablo pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido y ahora que un rico robe no teniendo necesidad de hacerlo es algo muy grande y ahora una persona no tiene necesidad de adulterar porque Dios le ha dicho bueno si tú no puedes convenerte entonces casa como dijo alguien hay que doblar rodillas para que Dios dé el cónyuge a él quiero hacer una corta aplicación de esto que hemos visto mire es un asunto muy lamentable muy doloroso ver como ese mandamiento de la santa ley de Dios es violado hoy en todo el mundo y de una forma terrible en Moseas capítulo 7 versículo 4 Dios hace una acusación contra su pueblo él dice todos ellos son adulteros el hombre de hoy ama el fruto prohibido se ha vuelto se ha vuelto algo común beber de los pozos robados se ha vuelto muy común hoy día lo que Dios denunció a través del profeta Ezequiel allá en el capítulo 8 versículo 6 a 9 la palabra del Señor dice hijo de hombre no es lo que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario el adulterio aleja a Dios del santuario pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores y dice el profeta y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero y me dijo hijo de hombre cava en la pared y cabé en la pared y aquí una puerta me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí si nosotros hiciéramos como el profeta y cabáramos en las paredes de algunas alcobas nos íbamos a encontrar con viles abominaciones que se hacen en el mundo de hoy en algunas alcobas encontraríamos fornicación en otras adulterio en otras incesto y no sigo contando más hermanos hermanos el apóstol Pablo como exhortación para que evitemos el pecado del adulterio y el pecado sexual dice que cada uno tenga su propia mujer no dice que cada uno tenga su propia concubina no dice que cada uno tenga su propia amante dice que cada uno tenga a su propia esposa y quiero quiero que el Espíritu Santo por medio de su palabra impregne nuestra conciencia de lo odioso que es este pecado de lo horrible y lo detestable y quiero darles otras razones por las cuales el pecado del adulterio en la Biblia es considerado como una gran maldad estas son como unas razones adicionales miren el pecado del adulterio es un pecado ladrón el pecado del adulterio es un pecado ladrón es un tipo de robo el adultero roba a su vecino algo más precioso que sus joyas y que sus bienes le roba a su esposa con la cual es una sola carne el adulterio degrada a la persona la Biblia compara al adulterio con un caballo que relincha la Biblia compara al adulterio con una bestia miren lo que dice Jeremías capítulo 5 versículo 8 como caballos bien alimentados cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo en realidad el adulterio es peor que las bestias porque algunos animales le son fieles a su pareja la mayoría de animales no confunden a su pareja con la pareja del vecino de manera que cuando una persona comete adulterio está actuando peor que las bestias otra razón por la cual el adulterio es algo horrible es que el adulterio contamina miren en la Biblia al diablo se le llama un espíritu inmundo pudiéramos decir que el adulterio es el primogénito del diablo el adulterio es el primer nacido de este espíritu inmundo el adulterio es una inundicia el adulterio es una tierra moviliza el adulterio lo que está haciendo es que la persona se llene de úlceras pecaminosas en todo su ser el adulterio lo que está haciendo es que los ojos de las personas brillen de lujuria que de su boca salga espuma inmunda el pecado del adulterio es tan horrible y detestable que en la Biblia se le llama un abismo profundo en la Biblia se le llama a la mujer ramera que no solamente es la prostituta sino aquella mujer que seduce a un hombre que no es su esposo llama a la ramera una cloaca un abismo profundo mientras que la Biblia nos dice que el cuerpo del creyente es dentro del Espíritu Santo la Biblia nos dice que el cuerpo de la mujer ramera de la mujer que seduce al hombre que no es su esposo es como un camino de estiércol y su alma conduce al infierno otra razón por la cual en la Biblia se considera el pecado del adulterio como algo grave es porque destruye el cuerpo en Proverbios capítulo 5 versículo 11 el autor hablando acerca de la infidelidad sexual el dice que aquel que comete este pecado gemirá al final cuando se consuma su carne y su cuerpo el pecado sexual y de manera especial el adulterio convierte al cuerpo en un hospital el adulterio se alimenta con la belleza del rostro pero trae asquerosas enfermedades a aquel que lo comete el adulterio acelera su propia muerte escuchen lo que dice Proverbios capítulo 7 versículo 21 al 23 hablando de la mujer bandida que conquista a los hombres que no son su esposo dice lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras aquí habla de la ramera le obligó con la salmería de sus labios al punto se marchó tras ella como va el buey al de golladero y como el necio a las prisiones para ser castigado como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón la historia nos dice que los romanos cuando iban a sepultar una persona primero la pasaban frente al templo de venus venus era la diosa de la lucuría lo que ellos deseaban recordarle a todos es que la lucuría conduce a la muerte es un pecado horrible quinta razón por la cual es un pecado horrible y es que el adulterio es algo así como una especie de drenaje de los bienes materiales el adulterio no solamente hace que las personas pierdan el cuerpo sino que pierdan sus bienes escuchen lo que dice Proverbios 6 24 al 26 Proverbios 6 24 al 26 la palabra de Dios dice para que te guarden de la mala mujer aquí a quien se refiere con la mala mujer la mujer que busca hombres que no son su esposo de la blandura de la lengua de la mujer extraña no codice su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del marrón dijo un puritano que las rameras son las sanguijuelas del diablo ellas son esponjas que absorben el dinero recuerden que la biblia nos dice que el hijo pródigo gastó todo su dinero en quemas en rameras el adulterio lo que está haciendo es que personas que han vivido en el lujo mueran en la miseria sexta razón por la cual el adulterio es horrible es porque el adulterio destruye la reputación de una persona proverbio 6 32 al 33 dice mas el que comete adulterio es falco de entendimiento corrompe su alma el que tal hace heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada mire un soldado que recibe heridas esas heridas sirven para su honor un mártir cristiano que recibe heridas esas son para su honor el adulterio recibirá heridas pero serán para su deshonra y para su destrucción dice el texto su vergüenza no se borrará jamás ningún médico podrá curar estas heridas de la reputación que se da en el que comete adulterio y la biblia nos dice que el pecado del adulterio es terrible porque el adulterio el adultero hace todo lo que sea posible para destruir a otra persona explica si una persona le roba a otra lo atraca y en el atraco lo mata y esa persona era creyente la víctima que ha sido robada y asesinada se encontrará con Cristo pero lo que la biblia nos muestra es que el que comete adulterio no solamente él se expone al peligro sino que él expone al peligro eterno a aquel que lo está cometiendo es decir el que comete adulterio está tratando de privar de la salvación a la otra persona y que pecado terrible es el instrumento para conducir a otra persona al infierno otra razón por la cual el pecado del adulterio es muy detestable delante de Dios es porque el adultero es aborrecido por Dios Dios aborrece a los adulteros escuchen lo que dice Proverbios 22 14 fosa profunda es la boca de la mujer extraña aquí extraña se refiere a la mujer que no es tu esposa aquel contra el cual Jehová estuviera aidado caerá en ella así que el pecado del adulterio en cierto sentido es una muestra del odio que Dios tiene hacia ciertas personas así que no hay estado más terrible que ser aborrecidos por Dios y cuando se manifestará el aborrecimiento de Dios hacia un adultero bueno cuando Dios le da una mente reprobada y una conciencia cauterizada como dice Romanos capítulo 1 28 cuando el adultero persiste en su pecado llega a una condición en la cual no puede arrepentirse y no quiere arrepentirse miren y eso como una aplicación debemos ser muy astutos e inteligentes porque las acechanzas del diablo contra nosotros son terribles ya hemos visto que el adulterio o este pecado no solamente consiste en cometer el acto físico de tener relaciones íntimas con una persona que no es tu cónyuge sino que Cristo dice que si tú miras como dijo el pastor Sergio si tú miras a una mujer que te gusta más de tres segundos es posible que ya hayas cometido el pecado del adulterio una forma astuta del diablo engañar a algunos cristianos es usar la biblia y usar la mano el diablo te dirá bueno usted va por la calle va aquí por el centro de Medellín usted ve una de esas falsas que no visten pues no son las más recorosas que no les alcanza la plata para comprar un buen vestido y usted la mira y bueno pues no es tan fea y entonces usted se queda viendo a lo mejor su esposa ya pasa de los 50 ya no tiene el mismo rostro de él solo al principio y bueno y usted se queda viendo luego que la mira usted recapacita y dice no esto no está bien pero una de las formas por las cuales el diablo te va a engañar es diciéndote bandido quien te ve cristiano pecador adulte y usted pensa yo no me he acostado y el diablo te va a decir no te acuerdas de lo que dijo Cristo que si tú miras a una mujer más de la cuenta para coincidir en tu corazón ya cometiste el adulterio así que tú eres un adultero que más da que te acuestes a la vida esa es la forma como el diablo nos engaña así que tenemos que ser más astutos que el diablo no es la misma cosa cometer el adulterio mental que cometer el adulterio físico aunque los dos son pecados es más grave el adulterio físico debemos evitarnos ambos y ahora como una amplitud de este mandato quiero dar algunos principios bíblicos que también nos sirven como aplicación para prevenir este mandato este mandato implica muchas cosas más implica toda clase de pecado sexual aunque de manera concreta está hablando del adulterio pero en una forma amplia también incluye todo pecado sexual quiero dar algunas indicaciones a modo de antídoto para prevenir en nosotros el pecado del adulterio y usted no no piense hermano este tema es bueno y todo eso pero realmente pues ya yo tengo 50 o 60 años y eso no me no me toca a mí no se cree he conocido incluso pastores de 70 años y más que han abandonado el ministerio y a sus esposas por irse con una ramilla quiero dar algunos antídotos para eso y a la misma vez nos vamos a mostrar el sentido amplio de este mandato antídotos para evitar el pecado del adulterio primero no entres en amistad con una mujer ramera evita su casa y cuando digo ramera no solamente me refiero a la prostituta me refiero a toda aquella mujer que la forma como viste como habla como mira como actúa se le nota que es una provocadora de hombres evítenla hay mujeres que son como una peste y si usted no está apestado debe evitar el trabajo de la peste el pastor señor no sufre de esa peste miren hay personas que no evitan la ocasión para el pecado pero ahora señor no nos metas en tempración es como aquel que le pone la mano a la vela y dice oh señor que no me queda evita estar al lado de las mujeres que tienen aspecto de ramera segundo cuida lo que tus ojos miran cuida lo que tus ojos miran porque muchos pecados entran por el oro dice segunda de pedro 2 14 que algunos tienen los ojos llenos de adulte hermanos el ojo tienta la imaginación la imaginación tienta a la voluntad y la voluntad tienta a la acción eso fue lo que pasó con Eva ella vio le agradó se quedó viendo más de la cuenta lo pensó maquinó y todo eso le condujo al pecado el lujo el el ojo a menudo llena el corazón de las llamas de la lujuría esa fue la razón por la cual Job hizo pacto con sus ojos él hizo pacto para no dice en Job 31 versículo 1 hice pacto con mis ojos como pues había yo de mirar a una virgen la leyenda nos dice que el demócrito se mandó a sacar los ojos porque él dijo que no quería ser tentado con objetos inútiles si bien es cierto que la vida no nos manda a que hagamos esto lo que si nos manda es que vigilemos de manera constante lo que nuestros ojos ven tercero si quieres evitar el pecado del adulterio cuida tus labios cuida lo que tú hablas ten cuidado de hablar palabras inmundas ten cuidado de esos chistes de doble sentido ten cuidado de bromear con temas que se relacionen con el pecado sexual cuando el apóstol Pablo dice que estas son cosas que ni siquiera se debe mencionar en vosotros algunos cristianos han caído en el adulterio porque empezaron con un juego de palabras de doble sentido con otra dama y eso y eso los condujo al pecado sexual dijo Pablo en primera a Corintios 1533 no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas opciones un puritano dijo que las palabras impuras son el fuegue que sopla el fuego de la orgullida así que evitemos pongamos guarda a nuestra boca para que de nosotros solo salgan palabras santas que nunca nos conduzcan al pecado cuarto forma de evitar el pecado del adulterio cuida de maneras que sean tu corazón dice Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón miren toda persona tiene un tentador en su propio seno ni siquiera es necesario que el diablo venga y nos siente nosotros llevamos de nosotros a un tentador que se llama nuestro corazón Jesús dijo en Mateo 15.19 porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos y los malos pensamientos son los que llevan al pecado del adulterio así que reprime todo pensamiento lujurioso que tu corazón malvado traiga a tu mente quinta forma de como evitar el pecado del adulterio y esto especialmente para las damas cuida tu forma de vestir cuida la forma como tú vistas la Biblia en Proverbios 7.10 habla del atavío de ramera hay una forma de vestir de la mujer ramera que anda seduciendo a los hombres y muchas veces esa moda de ramera se entra a la iglesia y el pastor Sergio en nuestra congregación ha sido tremendamente duro hay veces que yo agacho la cabeza y digo ay pastor me está siendo muy fuerte pero la Biblia nos dice que hay una forma de vestir de ramera y la cristiana no debe hacer una vestimenta impúdica es una provocación a la lujura hay mujeres que con su atuendo lascivo tratan de atraer o atraen a los hombres a malos pensamientos aunque ellas no quieran acostarse con ellos como dijo alguien las que visten así ofrecen el veneno a los demás a pesar de que ellas no quieren beber sexta forma de evitar el pecado del adulterio cuídate de las malas compañías hay compañías que te van a conducir al pecado el pecado la vida nos lo presenta como una enfermedad contagiosa que se transmite y una persona puede tentar fácilmente a otra persona a pecar miren hay tres cordones que atraen a los hombres hacia el adulterio o sea la inmoralidad que son la inclinación del corazón la persuasión de las malas compañías y el abrazo de la mujer ramera estos tres cordones no se rompen capacidad por lo tanto evítalos el fuego de la lujuria se enciende con las malas compañías sexta forma de evitar el pecado del adulterio cuidado con lo que ves en la televisión con lo que ves en el cine y con lo que ves en el internet y otros medios de entretenimiento algunas películas algunos programas de televisión algunas páginas de internet son la antesala de la casa de la ramera son la antesala del pecado del adulterio hay muchos lugares de diversión que no deben ser vistos por los cristianos séptima forma de evitar este pecado octava para evitar la fornicación y el adulterio todo hombre debe tener un amorcazo es decir su corazón debe ser para su esposa debe cultivar el amor y el deseo para con su esposa es decir debe estudiar de manera asinua el cantar de los cantantes dice el proverbio 5.18 alégrate con la mujer de tu juventud y quiero decirles algo no solamente el soltero es el que puede ser casado el casado también puede ser casado cuando él solamente tiene sus ojos para con su esposa cuando el casado solamente ama a su esposa se deleita en su esposa se regocija con los amores de su esposa es una persona casa y décimo noveno estoy como aquí confundido deleita de la palabra de Dios dijo el salmo 119 103 cuán dulce cuán dulce son a mi palabra tu palabra Crisóstomo dijo que la palabra de Dios es como un jardín y que si nosotros aprendemos a chupar y a tomar del néctar de las flores evitaremos comer el fruto por hoy y la palabra es ese jardín decía Agustín que las escrituras para él eran puro placer cuando nosotros aprendemos a disfrutar de Cristo a través de la palabra vamos a estar satisfechos con su amor vamos a estar deleitándonos en Dios y entonces no tendremos tiempo para comer el fruto por hoy y la historia nos dice que César acostumbraba a salir a pasear por las calles de Roma y que un día vio a unas damas que estaban jugando y vistiendo y haciendo cositas entretenidas con unos perros y unos lobos y él llega a la conclusión y dice ciertamente ellas no tienen hijos no se deleitaban en sus propios hijos por lo tanto el deleite lo buscan en otras cosas hay personas que buscan el deleite en el pecado sexual porque no han aprendido a deleitarse en Cristo a través de la palabra Job fue una persona que se deleitó en la palabra de Dios por eso no fue extraño que él hiciera un pacto con sus hijos décimo décima forma de prevenir el pecado del adulterio si usted desea abstenerse del adulterio considera que Dios se ve en el acto inicio del pecado dice en Jeremías 13 27 en el campo vi tus anominaciones tus adulterios oye como le llama Dios tus relinchos la maldad de tu fornicación sobre los collados Dios es como decían los latinos todos oculos todo ojo Dios lo ve absolutamente todo incluso el más horrendo pecado que nosotros hacemos para prevenir el pecado del adulterio en nosotros consideremos que algunas personas que se enredan en el adulterio nunca salen de esa trampa dice Proverbios 2 19 que todos los que se allegan a la ramera no volverán de allí que algunos cristianos antiguos pensaran que para el pecado del adulterio no existía perdón pero la biblia nos dice que si encontramos que el adulterio de David encontró perdón y él fue restaurado la mujer adultera pecó pero Dios la perdonó y ella fue restaurada pero por lo general una persona que cae en inmoralidad sexual difícilmente sale de allí miren lo que dice Ecclesiastes 7 26 y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos cadenas el que agrada a Dios escapará de ella más el pecador quedará en ella preso así que difícilmente se escapa de esa clase de pecado y una última forma bueno penúltima de cómo librarnos de este pecado hermano y hermana considera el dolor y la tristeza que el pecado del adulterio produce el pecado del adulterio deja un infierno en la conciencia del que lo hace escuchen lo que dice Proverbios capítulo 5 versos 3 al 5 la palabra de nuestro Dios dice porque los labios de la mujer extraña estilan miel y su palabra es más blando que la seca mas su fin es amargo como el ajeno agudo como espada de dos filos sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al ser así que el resultado del pecado sexual es que por un momento se gana placer pero luego viene un tormento eterno esa es una de las razones por las cuales los cristianos debiéramos estar atentos contra este pecado y una última medio para que nosotros evitemos el pecado sexual es que debemos orar mucho contra ese pecado la Biblia nos dice que a través de la oración se puede expulsar a un demonio sin lugar a dudas a través de la oración podrá ser echado de nosotros todos esos deseos pecaminosos que proceden del diablo cuando la lujuria comienza a levantarse en el corazón debe ser apagada con la oración si hacemos esto vamos a ser libres quiero finalizar con una aplicación que a la misma vez nos muestra uno de los elementos de la interpretación de la santa ley que es su espiritualidad y a la misma vez como una aplicación hermanos y hermanas si el cuerpo debe mantenerse limpio de mancha mucho más el alma de un cristiano repito si nuestro cuerpo porque el arterio se enfoca de manera principal con nuestro cuerpo si nuestro cuerpo debe ser librado de toda impureza mucha más nuestra alma el significado de este mandamiento no es solamente no manchar nuestro cuerpo sino que mantengamos nuestras almas puras si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el alma es el lugar santísimo de nuestras vidas dice Dios en primera de Pedro 16 ser santos porque yo soy santo hermanos y hermanas tener un cuerpo castro pero un alma impura es como tener un rostro hermoso en un cuerpo lleno de casa este mandamiento de la santa ley de Dios no solo nos manda a cuidar nuestro cuerpo de la impureza sexual sino nuestra alma de toda clase de impureza y esto se relaciona con el resto de los mandatos especialmente con el primer y segundo mandamiento Dios vio en su pueblo una especie de adulterio religioso o espiritual cuando ellos ponían en primer lugar cualquier cosa antes que Dios cuando nosotros somos infieles a Dios amando más cualquier otra cosa entonces nosotros estamos cometiendo adulterio espiritual que Dios nos libre de las dos cosas de las gracias Padre nuestro Padre eterno Padre Amantísimo Santísimo gracias por esta ley pura y santa que tú nos has dado Señor tú no solamente preservas nos preservas en nuestra vida no solamente nos diste el mandato de no matar sino que también preservas la santidad y pureza de nuestro cuerpo al darnos este mandato de no cometer adulterio gracias Dios por este interés genuino en el bienestar de tu pueblo Señor a medida que vamos viendo el estudio de tus mandamientos nos damos cuenta que el propósito de tus mandatos es el bienestar nuestro oh gracias Dios porque te has interesado en nuestra felicidad y ya hemos visto que la verdadera felicidad para nosotros también radica en conocer y obedecer tus mandatos libra a tu pueblo libra a la iglesia libra a los jóvenes libra a todos Señor líbranos del pecado sexual permite que seamos una iglesia con cuerpos puros que tú Señor permitas que nuestra vista nuestro oído nuestra mente nuestras manos nuestra forma de vestir nuestra forma de hablar que todo sea puro oh Señor y que seamos librados de este atroz y horrible pecado en Cristo Jesús Amén Preguntas e inquietudes Todo quedó claro Aleluya Hermano Gustavo pastor una de las cosas que dijiste era que el adulterio cuando uno comete adulterio puede ser físicamente o en la mente y dice que es más grave si se comete el autismo pero lo que siempre hemos entendido es que para Dios todos los pecados son los mismos ok hay un sentido en el cual bueno en la Biblia se nos dice que todo pecado nos conduce a la muerte la Biblia dice el alma que pecare es a morir así que todo pecado lleva en sí la semilla de la muerte todo pecado nos hace digno del infierno pero no es cierto que Dios pide a todos los pecados de la misma manera no el mismo Cristo nos enseñó a través de varias ilustraciones que algunos pecados recibirán más juicios que otros la Biblia dice no os hagáis maestros muchos de vosotros porque hay una condenación más grande para aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace dice que éste recibirá más azotes el pecado del adulterio cuando se comete físicamente trae muchas consecuencias que ya se las he dicho que no las trae cuando solamente queda en el aspecto mental pero bueno ahí se sigue no es que el adulterio mental sea bueno no es que sea algo que es insignificante no Cristo dijo si tú miras a una mujer en tu corazón para codiciarla violaste el séptimo mandamiento de la ley de Dios así que el que comete adulterio mental ya violó ese hermano pastor bien usted comenzando a la las las curas los primeros para el adulterio usted dice que el matrimonio es el remedio para el adulterio pienso que el matrimonio es el remedio para la comunicación bueno es lo que dice Pablo en inglés no no es una equivocación no es pero el adulterio así como para un soltero el remedio para las fornicaciones es que se casen se deduce entonces el remedio para que una persona no caiga en algo que no es que ame y se debete en su esposa ese es el principio que se quiere traer gracias Jaime porque me iba a defender y eso lo aprezo mucho lo aprezo mucho alguna otra hermano hermana de santa uno muchas veces escucha a hermanos cristianos cónyuges hacer chistes de la otra pareja o hacer comentarios que no son cuentos de la otra pareja esto puede bajar la autoestima en la otra persona y de pronto llevar va a tener una fantasía o también en el acto adulte este esto no es justificable o sea en la persona que lo hace pero también es muy culpable la persona que hace estos chistes y estos comentarios acerca de su cónyuge claro hay hombres incluso que influenciados por el mundo que hacen bromas tal vez con el cuerpo de su esposa porque ya no conservan la figura de reina de belleza porque ya las arrugas crecieron porque tal vez ciertas partes de su cuerpo ya no son tan este torneadas eso entonces no a mí ya no estudió el pastor así 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 que este a ese tipo de bromas que las aprendemos a la gente del mundo esas bromas son pecaminosas y como tú dices puede ser el inicio para que el cónyuge víctima este bueno entre no le llamaría una baja autoestima pero si se sienta menospreciado como que ya no hay atractivo como que ya no hay nada que ella traiga a su esposo así que lo que le va a tocar es imaginarse estar con otro hombre que si pueda valorar y hay veces por ejemplo cuando la esposa de un pastor cae que ya hemos visto casos de pastores que tienen que divorciarse y la perspectiva común de la gente es pobrecito el pastor de esas cosas tan maras ese diálogo que tenía la línea como le fue infiel pero muchas veces la infidelidad de una esposa se relaciona precisamente con ese escuido que el hombre tiene en su esposa cierto y el desprezo o sea va a ser bromas con su cuerpo y todo y todo eso y nunca le dice nada lindo hay veces que nuestras esposas se arreglan y se ponen lindas y mire si nuestras esposas se arreglan y se ponen lindas es para que uno la admite para que uno le diga algo ahora es un pecado de casi todos los hombres de que pues no somos tan de caristas entonces ellas se hacen un peinado de lindo se entran una por marmero y todo eso que si no se cuenta y ella y ella que espera pues que uno diga algo pero uno no se lo dice pero a lo menos ella llega al punto oigan eso ella llega al punto bien linda bien maquilladita bien peinadita y un hermano de la comunicación sin ninguna perversa intención dice dice hermana que linda se ve o al menos le dice bueno te ves distinta bueno eso ya para ella es un halago es un piroco que su esposo no se lo da y ese puede ser el inicio de un pecado y aunque eso no la es culpa no obstante el esposo tiene mucha no se siquiera una verbal es pastor según la palabra de Dios si una persona o una mujer separado se vuelve a estar a estar un peor bueno ese es un tema un poco completo pero yendo a la lectura sencilla y simple de la instrucción que Cristo da prohibiendo el divorcio él dice que si una persona se divorcia y él altera a la persona divorciada de la misma forma y ahora Cristo ahí mismo pone una excepción y la excepción es el pecado de formigación por ney entonces si una persona se separa porque su cónyuge entró en una conducta degradante de pecado sexual Cristo le dará autorización para que pueda divorciarse ahora en el contexto judaico sería absurdo pensar que Dios les autorizara a divorciarse pero la misma que no les permitiera que se volvieran a pasar así que en el contexto lo que podemos entender es que hay una excepción si hubo divorcio por causa de algo antiguo la víctima puede casarse y no comete el caso pero solamente en ese caso en el resto de los casos hay pecado una mujer soltera ¿dónde? aquí una mujer soltera que tiene una relación con un hombre casado ¿él es fornicar o adulterio? bueno en el caso de el que es casado informe el pecado de algún adulterio pero quiero decirles algo en la biblia la palabra fornicación incluye toda clase de pecado sexual incluyendo el adulterio así que la fornicación es toda clase de inmoralidad sexual el adulterio específicamente habla de los casados así que es una flor fornicaria ¿y si esa persona tiene una relación con un hombre de su mismo es eso también es ¿la gaya igual es su ciencia es la misma fornicaria interna de trabajar mi pregunta va más o menos de una con la pregunta que trae la Sandra y es ¿cómo encama en estos delitos de impureza sexual el homosexualismo el lesbianismo? ¿están ahí con un carros o es un productor? yo creo que sí como ya hemos aprendido la introducción que dio el pastor Sergio todo mandamiento además del mandato concreto y específico que él tiene conlleva una aplicación más amplia así que en este séptimo mandamiento está la prohibición de toda impureza sexual toda como hermanos creemos que con mi esposa consideramos también para las mujeres o hermanas que también deben reevaluar muchas veces la posición que tienen frente a la intimidad con su esposo porque nos hemos encontrado a través de la consejería que algunas veces algunas hermanas descuidan esta parte por alguna razón y expone mucho a su esposo entonces creemos también que hay que que las hermanas deben también mirar esto deben retrabar también unas conductas con relación no 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 en primera a corintios dicen que el cuerpo de la esposa es del esposo y que el cuerpo del esposo es de la esposa así que este ninguna esposa cristiana debe sentir temor o sentirse como impúdica este al brindar todo su ser para el goce de su esposo alguien me pregunta bueno no sé si aún hay niños aquí voy a hacerlo más el río alguien me pregunta bueno este que se permite en la vida víctima y que no bueno cuando yo leo el cantar de los cantales bueno creo que se permite todo lo que no vaya en contra de la naturaleza misma y todo lo que agrade a los dos no que agrade a algunos sino hasta ahí para no dar más porque tenemos mucha gente que se soltea aquí si ya terminamos ahí ya las preguntas ya nos las pasan si alguien tiene más preguntas nos las pasan por escrito como es la dinámica que vamos a tener un espacio para las preguntas que han pasado por escrito que todavía no se han dado para descansar muchas gracias muchas gracias a todos mañana 7 de la mañana quien tiene su mero es quien tiene dos que no se han